Hola, soy Gabriel. La voy a presentar este juego que está bueno tener. Se llama Multipack. El juego verde es contra villanos. Es para niños de 5 años y más. Tiene 6 figuras más largas de Teleport. Ahora vamos a ver la parte de atrás de la caja. Salen las instrucciones y los nombres de las figuras. Ahora mi parte favorita, vamos a abrir la caja. Esto es lo que viene en la caja. Los reverdes, los villanos, la base, el libro de nombres, las instrucciones. Este es el Amor Orlando. Este es el Chancho Yada. Este es el Warrior Real. Este se llama Adulto. Estos dos son exclusivos de este juego. No hay ningún paquete que los tenga. Solo este. Este es Tusken Rider. Este es Han Solo en Carmonita. Mostraré cómo se usan los teléfonos. Estos son en la base y se colocan sobre la cama. Lando. Ah, espada, 3 balas cada lado. Una por el frente, otra por allá y otra por allá. Y el llama. Él hace mucha fuerza y desviña los chanchos. El, el Warrior, el Warrior Real. Él lanza cuchillos. Tusken Rider, la apuntas y la nave del Imperio saca un cañón y hace que exploten un Chancho. Es Han Solo en Carmonita. Él congela las piezas y las pone diviluchas. Ahora Wicked sale 3, se convierte en 3 y todos los hijos saltan y ellos son muy poderosos y destruyen las piezas y nada más. Eso es por lo que me gustan. Muchas gracias por escuchar. Soy Gabriel, me despido. Chao. Chao.